hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a jain free game 21 mi gente deseándole una feliz noche y esperando que ustedes no se encuentren bien y más ahora con este nuevo lanzamiento de la temporada 7 la cual está brutal y como de costumbre siempre le traemos lo que son esos tips y esos consejos de cómo completar tu pase de batalla totalmente rápido y fácilmente mi gente como ustedes entenderán el pase de batalla como siempre contamos con lo que son 50 niveles como de costumbre en el cual luego de los 50 niveles vamos a seguir subiendo de nivel donde vamos a estar obteniendo lo que son créditos este pase de batalla va a tener un tiempo limitado con por lo cual vas a estar durando 35 días como lo pueden ver en la parte inferior será parte de arriba todas estas recompensas la vamos a estar obteniendo y vamos a estar cumpliendo misiones subiendo de nivel paso a paso guau está linda esa alma la sweet blade x9 con un guau esa persona de también está bonito bueno una catana también a no es una pantalla de carros bueno vamos a tener este nuevo pase de batalla vamos a estar teniendo lo que son muchísimas recompensas en fin mi gente que para no quitarle mucho tiempo vamos entonces a dar esos tips y esos consejos como ustedes entenderán mi gente siempre hacemos este tipo de vídeo donde le damos recomendaciones para ustedes poder completar su pase de batalla rápidamente puedes tomarte tres cuatro cinco días dependiendo la jugabilidad dependiendo el tiempo que tú le dediques pero si quieres completar tu pase de batalla totalmente más rápido te recomiendo que juegues en el modo de barrio de barrio ya que me va a arrollar tú puedes ver la subir de nivel más rápido como ustedes lo van a hacer ustedes vale royal ustedes van a seleccionar ojo si ustedes fijan ahí en pantalla ahora mismo está apareciendo lo que son los modos de juego de el mapa alcatraz y el de insoles de guerra insoles en alcatraz cuando esté disponible te recomiendo que juegues una cuanta partidita porque acá atrás es uno de los modos de juegos o es el mapa más interesante a la hora de subir de nivel porque a la hora de que tú caiga puede aparecer cinco veces ahora bien si ya llegas al top 3 te van a dar muchísimas recompensas también te recomiendo que juegues tanto insoles como blackout en escuadra porque y mantente siempre cerca de tus amigos o sea no hay una mejor cuadra que a que siempre anda junta asegúrate de tener a tu equipo pre seleccionado ya o si no si era de los que juegan aleatorio te recomiendo que cuando está jugando al ato aleatorio si parte de tus equipos son de esos jugadores malos que siempre les gusta estar separado de sus compañeros te recomiendo que trate de conseguir con quien puedes estar unido porque no hay mejor ventaja que jugar con tus equipos totalmente juntos porque cuando llegan a rushear a cualquier tipo de enemigo junto a los cuadros pueden eliminarlo imagínate que tú estés solo y que te aparezcan cuatro enemigos que vas a hacer si no eres muy pro no vas a poder ganar me entienden así que te recomiendo que siempre te mantenga cerca de tus compañeros para que pueda verla subir de nivel más rápido ahora bien si no eres muy buen jugador y te gusta campear te recomiendo que campes un poquito y cada vez que tú veas a cualquier enemigo si son vos coronate si no son vos y son pro dispara de espalda y así también si vas a llegar a un top muy elevado por ejemplo un top 3 top 4 2 5 como quiera vas a estar recibiendo recompensa en el cual vas a poder subir más rápido de nivel estos son los tips y los consejos que por el momento puedo brindarte ahora bien si te gusta jugar también lo que es un poquito de multijugador te recomiendo que juegues en punto caliente que en punto caliente dan muchísimas experiencias también te recomiendo que juegues también baja confirmada que baja confirmada puedes también obtener muy buenos resultados baja confirmada es una partida que dura menos tiempo que punto caliente ya que en punto caliente tú vas a poder ver la vas a durar un poquito más porque en punto caliente la partida dura un ratico más porque tienen que cumplir el objetivo que son 150 aquí a diferencia de baja confirmada que baja confirmada vas a poder tener lo que es 40 40 plaquitas de tu enemigo vas a tener que recorrer incluyendo las tuyas para que pueda completar estas partidas también puede jugar lo que es este contra todo que en contra todo solo es hasta llegar a 20 kilos primero que llega 20 kilgana esta también es una de las recomendaciones que tuve para que pueda también subir más rápido de nivel porque al final lo que queremos es poca que la partida dura un poco tiempo y que no dé más experiencia eso son las tres opciones que te recomiendo aparte también de lo que te mencioné del barrio royal para que pueda completar tu pase de batalla totalmente rápido fácil y con estos tips y estos consejos de free game 21 se despide gracias por el apoyo un abrazo y déjame en los comentarios qué tal te ha parecido por el momento esta temporada que para mí está brutal